¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? Se marcha calle abajo con lluvia y nieve, con lluvia y nieve De siete a nueve, mi amor se va ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? Dejándome conmigo y mi soledad ¿De quién será la fuente de la que bebe, de la que bebe, de siete a nueve? ¿De quién será? ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿Qué cua vida extraña se esconderá? ¿A dónde irá buscando un amor tan breve, un amor tan breve, de siete a nueve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? Se marcha calle abajo con lluvia y nieve, con lluvia y nieve De siete a nueve, de siete a nueve, mi amor se va ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi amor de siete a nueve? ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? Se marcha calle abajo con lluvia y nieve, con lluvia y nieve De siete a nueve, mi amor se va Que ese a nueve, mi amor se va Gracias por ver el video.